Este domingo el Manchester United recibe en Old Trafford al Brighton. Y por fin sabremos si Cristiano jugará o no. Se cree que por la lesión de Anthony Martial, el bicho podría ser incluso titular a pesar de que no comenzó la pretemporada al parejo de sus compañeros. Se lo preguntaron a Ten Hag y solo dijo, ya veremos el domingo. Mientras tanto, las redes sociales siguen jugando su partido en el futuro de Cristiano. En Instagram, el jugador le dio me gusta a un comentario que decía, ven al Galatasaray, lo que provocó una revolución en Turquía. De hecho, algunos medios informan que el equipo ya preguntó por el portugués. Se reporta que hubo contactos, pero la respuesta fue, no gracias. De cualquier forma, los aficionados turcos están usando las redes para pedirle al bicho, come to Galatasaray. En Inglaterra, lo que le piden a Cristiano es que ya se decida. Estoy un poco decepcionado con él. Sería demasiado pedirle que saliera a dar una entrevista para aclarar las cosas y decirnos lo que está sucediendo. Dijo la leyenda de los diablos, Gary Neville. En más de la Premier, el Tottenham goleó 4 por 1 al Southampton. Newcastle le dijo, bienvenido de regreso a la Premier al Nottingham Forest. Con un 2 por 0, Leeds le pegó al Wolverhampton. Con gol de penal de Jorginho, el Chelsea le ganó de visita al Everton, que perdió a Ben Godfrey por una dura lesión al 18. El club habla de una pequeña fractura en la pierna. En la Bundesliga, con gol de Marco Reus al minuto 9, el Dortmund sumó sus primeros tres puntos ante el Everkusen. El Paris Saint-Germain no extrañó a Mbappé. Golearon al Clermont en el inicio de la Ligue 1. Anotaron Neymar, Hakimi, Marquinhos y doblete de Lio Messi. Marcó al 82 y luego este golazo al 86. 86, 5 a 0, marcador final. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Cracks, el mejor informativo del mejor fútbol. ¿Qué tal Cracks? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Acá nos encontramos en la cobertura de este último entrenamiento de cara al clásico trofeo Joan Gamper, que se va a disputar este domingo entre el FC Barcelona y los Pumas. Acá todas las cámaras y los flashes me parece que van sobre un nombre y un apellido. Robert Lewandowski, el futbolista polaco que fue presentado en las últimas horas como flamante refuerzo del FC Barcelona. Es la novedad aquí en el entrenamiento, en la ciudad deportiva Joan Gamper, una figura importante que va a llegar para buscar un espacio para quizás reeditar, para él, ojalá, y para los hinchas del Barça también, reeditar lo que fue todo el éxito, todo el suceso que significó para el futbolista histórico de Polonia en el Bayern Múnich. Acá en la ciudad deportiva Joan Gamper también hay algunas dudas sobre algunos nombres propios, qué pasará con Pjanic, Aubameyang, Memphis Depay. Hay muchos futbolistas que van a tener que tener claro cuál va a ser su objetivo de cara a la próxima temporada en cuanto a los minutos que van a tener, que van a ser menos, y claramente la llegada de Robert Lewandowski tanto para Memphis Depay como para Aubameyang va a suponer también un cambio en cuanto al minutaje que han tenido en la pasada temporada. El trofeo Joan Gamper se disputará este domingo entre este equipo de Xavi que ya se prepara de cara a esta próxima temporada. El último partido clásico, trofeo Joan Gamper, se disputará, como dijimos, contra los Pumas, que van a tener, me parece, dos figuras importantes. Daniel Alves, que va a regresar al Camp Nou ahora con otra camiseta, y también Eduardo El Toto Salvio, el futbolista argentino, un refuerzo importante para el equipo mexicano. Desde acá, en la ciudad deportiva Joan Gamper, informó para Cracks en Sol. Está confirmado, Dries Mertens y Lucas Torreira se unen al Galatasaray. El belga firma por una temporada, mientras que el uruguayo estará hasta 2025. Se pagaron entre 6 y 7 millones de euros al Arsenal más variables. Marcos Alonso, que no fue convocado para el partido de hoy, dejará el Chelsea. Así lo confirmó Thomas Tuchel. Quiere irse y hemos aceptado su deseo. No tenía sentido ponerlo en el campo. Todo indica que el jugador llegará al Barça. Angelinho pasará de Leipzig al Hoffenheim. Llegará a préstamo por una temporada con opción a compra de alrededor de 20 millones de euros. Y mientras en los medios se debate si Cristiano estará mañana en el regreso del United a la Premier, el portugués subió esta historia. Listo, dando a entender que está en perfectas condiciones para jugar. Otro que no estuvo en la convocatoria para el primer partido del Paris Saint-Germain es Mauro Icardi. Se sigue diciendo que el argentino está en la lista de transferibles del equipo. En su último partido de pretemporada, el Milan goleó 6-1 al Vicenza de la Serie C. Debutó su más reciente fichaje de Quetelaire. ¡Gracias!